El resumen de YouTube de este 2018 es el clip más odiado de todos. Ok, no ha sido un buen año para YouTube. Y no me refiero a lo económico, sino a lo editorial y a lo escandaloso. Polémicas con YouTubers como Logan Paul mostrando suicidios en Japón o recientemente Dallas Review, el español acusado de presuntamente abusar a una menor de edad. Y para qué hablar de la joya suprema de YouTube, PewDiePie, que desde el año pasado ya sufre distanciamiento con empresas por comentarios de odio. En fin, volviendo al YouTube Rewind 2018, es decir, el resumen con lo mejor de la plataforma de videos, al público no le gustó para nada. Y no solo por la falta de algunos de los YouTubers más populares. El clip ya acumula más de 115 millones de reproducciones y 9 millones de no me gusta frente a dos que sí. Por otro lado, se nota que Google está preocupado de limpiar la imagen de los YouTubers haciendo un clip fantasioso más pasivo y con reflexiones de integración y otras cualidades positivas, lo cual está muy bien, pero con una muy mala y forzada ejecución. Recuerda que publicamos noticias de tecnología, innovación y mucho más en omagic.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!